Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 la, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la, voy a reír. Voy a gozar de vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a vivir el momento, para entender el destino. Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar. Pa' que llorar, pa' que sufrir, empiezo a soñar a reír Voy a reír, voy a pasar Siempre baila y gozar, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Y me sigue, siempre para atrás nos mire para atrás Mi gente, la vida es una Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Vivir mi vida, la, 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 la ome